¿Por qué hago esto? Este video es muy caótico Oh my god, no estoy fracasando Pensé que no se iba a aniquilar Oh my god En una de las salidas a Soriana y a Steve Compramos estos gloves Porque yo quería hacer esto Y es el décimo aniversario de One Direction Es especial, es histórico Ya una década, dos lustros O sea, ¿qué? No quiere su Cristo A ver, ¿qué puedo hacer? Es que se está desinflando Veinte minutos después Creo que el número uno ya está Está un poco desinflado Pero hice lo que pude Normalmente los inflan en la dulcería O donde los compras Pero yo quería inflarlos yo misma Quiere sentir el espíritu de festejo De la fiesta Y no me veo Entonces por eso Espero que me quede sentir Voy a ponerle tape Espero que duren Espero que duren más que One Direction Mal chiste, ¿no? Sí No sabía el globo Si grababa horizontal Así que lo puse vertical En fin Es mi celular No tenía ganas de Secar mi cámara Y toda la cosa Así que Esta es la cosa Con la que infla los balones Mi hermano Entonces No sé si se ven Los ¿Cómo se llaman? ¿Infladores? Para inflar los globos No sé si son iguales Esto es mucho más de 15 Es un cero Lo hubiera pedido el chavo Que los inflara Me arrepiento de mi decisión Creo que el globo de ceros Me pasa un poquito la mano Pero Bueno Entre más mejor Debería dedicarme a inflar globos Soy una experta Bueno, la verdad No soy tan buena que veamos Este Me tardé Un buen rato Pero bueno El uno está desinflado Pero Si parece un uno Si el cero estaba desinflado Y parecer un uno Porque por alguna razón Esto está separado ¿Qué tal? Está al revés Ahora sí Ok, quiero que admire mi santuario Me tardé una hora Me tardé una hora en acomodarlo Creo que se ve bien Puse varias cosas Para que se pueda ver bien Mis tesoros Eh Sí Eh Ahorita no tengo a la mano Mis pósteres Entonces puse un disco ahí Espero que no se vaya a caer Tengo miedo Me voy a subir a la cama Ok Voy a tomar algunas fotos Porque necesito unas fotos Mías en 2020 Con mis cosas de One Direction Necesito fotos actualizadas De aquellas que tengo De cuando tenía 14 años Eh 13 años Y creo que hasta 15 también Ok, vamos Ay Ay Dios mío Ay no Me tengo que quitar esto Arranco Voy a acomodarme la peluche Dios Esto es difícil Tengo calor Ok Ahora como si Estuviera manifestándolos Mi personality trait es Esté fazendo One Direction Ah No Ah Shiet Here we go again Rayos Que louco 10 años 10 años Así es la vida Yo me hice fan en 2012 Lo recuerdo perfectamente Tengo que hacer una story time de cuando los conocí Porque vaya que tengo que contar esa historia No es nada extraordinario Pero me quiero desahogar Y sí Pero fue hermoso toda la experiencia Tenía 11 años cuando los conocí Y mi vida cambió por completo Suena muy cursi Pero One Direction marcó mi vida La marcó de verdad profundamente Yo no recuerdo quién era antes de One Direction Mi vida creo que de verdad se divide en antes y después de esta banda Entonces conocí muchas personas maravillosas E hice tantas cosas gracias a ellos Y su música Tantas experiencias inolvidables Y es hermoso Y estoy tan agradecida por todo Todo, todo, todo No me arrepiento de nada Quisiera a veces vivir todo esto otra vez Y al momento en que yo no sabía quiénes eran Cómo se sentiría saber No saber nada de ellos Siempre me pongo a pensar eso Cómo se sentiría otra vez Ese sentimiento de no saber nada Nada de estos vatos Cero Qué miedo Bueno Vayan a ver mi TikTok No es la gran cosa Pero me gusta hacer videos para recordar cosas de la vida Entonces por eso hice ese TikTok y hago videos Porque me gusta ver cómo era antes Comparar cómo he cambiado Y cómo han cambiado las personas a mi alrededor Y mi vida Y sí, ya me puse muy bien Ok, son como las 2 de la mañana 3 de la mañana Y esto, esto es lo que pasa Me vuelvo loca Entro en una crisis Una crisis existencial Se supone que no iba a grabar esto ahorita Pero no puedo esperar Pasé todo el día sin verlo para poder grabar mi reacción Pero me vi destrozada Porque me veía toda muerta Entonces Pero bueno Grabé un TikTok Y... Sí A pesar de que quedamos todos destrozados Y quedamos como payasos Fue un día increíble Muy épico El hashtag de 10 years of One Direction Estuvo en Trending Topic En Twitter, en Instagram, en todas partes Por 3 días seguidos Porque ahorita ya son las 3.50 de la madrugada Y todavía está el hashtag ahí Y es como que... ¿What? Cómo toda esta familia, todo este fandom se unió Y todos estuvimos... ¡Wow! Estoy en shock Somos imparables Nos amo Y decían que éramos un fandom muerto I don't think so Iconic Simplemente increíble Estoy sin comentarios Fue una catástrofe este día Quedamos como payasos Pero... Todo lo que sucedió Lo valoro mucho Amé los tweets de los chicos La cuenta de One Direction El sitio web Que aún... Me falta ver Y lo voy a ver ahorita Es súper tarde, lo sé Pero lo voy a ver ahorita Porque... No pude Es que... Y mañana tengo planeado Ver la película de This Is Us Ya acabó el 23 de julio Ya es 24 Pero yo ya quiero ver este video De 10 años de One Direction Ya sé que hay escenas Que ya hemos visto antes Pero no importa Sé que me voy a poner nostálgica Y no sé si voy a llorar Porque ya lloré demasiado Y estoy seca Pero bueno Ya, vamos a ver Voy a morir No, no puedo Esto ya lo vi en Instagram Eso no lo había visto antes Fue quien Louis Tominson Use me Use me Use me Use me Love you Incluyeron a Kevin Yo los conocí en Opal Night Estoy muy nostálgica Ayuda Amo ese video Yo siempre vi en detrás de escenas De One Thing At the end of today Esto ya lo he visto Pero This hits different En el décimo aniversario Sorry Iconico cuando anunciaron La Gia en estadios Yo estaba shook Porque nunca había sucedido antes Hermoso video Lo amo porque está en HD 4K Same Hace mucho que no vi la cara de C Y no puedo escuchar a su voz Midnight Memories fue Para mí El pick De su carrera De su carrera Estaban en su punto máximo De giras en estadios Los tres álbums En primer lugar Dios mío Esto fue Después de que sacaron la película Ya habían hecho demasiadas cosas Esta boyfriend de verdad Es muy icónica Y así que dirá Es que eres fan No, pero en serio Marcaron historia De nada Para eso estamos ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me publico en internet llorando? Es que me acordé De mi concierto En San Antonio Estoy hecha un desastre Dios mío Este video es muy caótico Uy, no, ya Tres álbums Tres álbums Para este momento Ellos no dormían O sea No entiendo Cómo lo hacían Es que me acuerdo A veces de Es un hecho Que los explotaban mucho Bueno No hay que irnos Por la parte dark De lo que es One Direction Pero A veces me acuerdo De tantas cosas Tan grandiosas Que lograron Y tuvieron sus Up and Downs Pero Seguían adelante Y Estoy divagando Estoy divagando Ya no sé qué estoy diciendo Tengo que seguir bien dormido Dejar de ponerle pausa Four Four es mi favorito Ok Ya lo saben Ya Me declaro fanática De Four Four es superior Sí Four es superior A todos los álbums Made in the AM Es que Ellos simplemente Se iban superando Cada vez más y más Pero Como que Four tiene un lugar Muy especial En mi corazón Cada vez que veo Clips de Louie y 6 puntos Me duele el alma Se ven muy chiquitos Made in the AM Made in the AM Merece una gira Period He dicho Todos pensaban que Que iba a acabar Y continuaron con la gira Y sacaron un álbum El bridge de History Siempre me llega La gira Y sacaron un álbum Estoy destrasada Siento que por estar llorando y hablando Me perdí varias cosas Pero Sé que este video es como que Duró menos de 5 minutos No tuvimos ningún zoom No tuvimos Pero valoro esto Esto es poco Pero Es suficiente Llega un momento de pensar que no íbamos a tener nada Ver a interactuar a los chicos otra vez Aunque sea por Twitter y por Instagram Fue suficiente Porque no solo fueron ellos Pudimos ver publicaciones De los integrantes de la banda Josh, Tan Sandy Si me olvido de alguien, sorry De Paul De Lu De todas las personas Que formaron parte Del mundo de One Direction Entonces me sentí en casa otra vez Vi un tweet que decía Que pues todo En todos lados Todas sus redes sociales Pues era One Direction Entonces se sentía en casa Yo me sentí como si fuera 2013 otra vez Y en ese tiempo Pues la vida Era más sencilla Entonces Wow Estoy hecha un desastre No puedo creer No, sí lo puedo creer Pero no puedo creer que me esté grabando Y lo voy a subir a internet Me encanta la introducción Necesito clínex ¿Por qué no tengo clínex? No encontré pañuelos Así que Me voy a limpiar con Mi camisa I'm disgusting ¿Qué pedo? Yo siempre quise El libro Forever Young El primer libro que sacaron Lo quiero Pero Ya lo acepté No lo voy a tener Creo que Las eras Que me ponen más Nostálgica Son Apple Knight Y Me The Memories La gira de Where We Are Tal vez el hecho de que Yo Los conocí En la era de Apple Knight Y antes del Concierto en México O sea fue Yo tenía Tenía once años Siempre cuando me pongo a pensar En la edad que tenía Estoy en shock Era una niña Ni siquiera Era Era puberta Toda mi vida Se ha basado en Ellos Bueno no Obviamente no son Es que simplemente no puedo creer Que haya crecido Con ellos Y que toda esta comunidad De One Direction Y Directioners Hayamos crecido juntos Viéndolos crecer Y evolucionar Con las personas que son Ahora cantantes Solistas Y con hijos Es mucho para mí Estoy diciendo muchas cosas Al azar Pero es que Necesito Decir Todas las cosas Que tengo aquí guardadas Porque si no voy a explotar Luis se ve Súper Diferente A El tiempo De Take me home Ahora Es impresionante Ay ayuda Liam es tan puro Es un bebé Es un bebé Sigue siendo un bebé Ok No me importa Los demás Digan Harry está súper blanco Bueno ya vi este video Tres veces Y estoy como que Now what 18 months My ass En fin La hipotenusa Ya voy a terminar esto aquí Ya Es Luego tengo que editarlo Y Y tengo que volver a ver este video Y Ya me lo voy a saber de memoria Para ese momento Pero sí Gracias por ver Y El próximo video Seguramente también va a ser Sobre One Direction Así que Esto a una cada Cada día va a salir un video HD 4K De los videos musicales Y Nadie lo pidió Pero Pero agradezco Que los estén subiendo Porque puedo ver hasta Sus bellos Del brazo No pero en serio Vi los videos Y se ven de muy buena calidad Y No tengo nada más que decir Estoy sin comentarios Ahora sí Ya no sé Ya No sé No sé Ya No sé No sé cómo terminar esto Tengo simplemente Diciendo adiós A los que Me vieron Gracias Y please No se burlen de mí Y de mi Ugly crying Bro No Oh my 10 factor subió videos De One Direction Pero Ok Lo que me tiene Volviéndome loca Es que Están en alta definición O sea Siempre habíamos Estos múmeros Videodarios PIXELEADOS Y ahora Están En HD Me acuerdo de otra cosa Que dije en el video Que se borró Sé que no recibimos Lo que Creíamos Que íbamos a recibir Ni siquiera Un zoom O un video O una viallamada Pero La verdad es que Yo no esperaba Más Lo que obtuvimos Reconectar con tantas personas Fue lo más bonito De este día Agradecida con el de arriba Fue el mejor Para mí El mejor día del año Porque Vaya año Que hemos tenido Entonces Sí Quería decir eso Porque Wow Wow Me tristece Que tal vez No tengamos esto Mucho tiempo Pero Quiero pensar que Por ahora Esta semana Uno acaba Y es la semana De One Direction Porque Aún seguimos teniendo Contenido Y la cuenta De One Direction Está activada Y con solo pensar Que Hay Un equipo Detrás Que está controlando La página De One Direction Me pone feliz Porque Estamos recibiendo Contenido nuevo De One Direction No de ellos Como solitario De la banda Juntos Qué más Podría pedir Yo estoy feliz Y Claro Que hubiera sido Súper genial Que hicieran algo Como Los poderosísimos Victim Rush Pero Ni modo Así es la vida Llena de decepciones No hay que ser Tan pesimistas Pero Sí Por lo menos Sobrevivimos Nos pusimos la peluca De payaso Pero Las risas No faltaron Comenten Si son fans De One Direction Cómo se hicieron fans Y cómo les cambió su vida Y Me encanta Me encanta saber Las experiencias De los demás Porque No sé De una manera u otra Nos podemos identificar Que estamos Estamos en este Juntos Ok La familia Directioner Sigue viva Y creo que Nunca morirá Period Chao Gente Estoy aquí sentada Después de un buen rato De crisis En la cual Lloré otra vez Ay No he dormido En dos días Estoy muy sensible Ok Todo es culpa De los pendejos De One Direction Fuck you One Direction No, no es cierto Los quiero mucho Ok No, no Quiero que me No me cancelen Ok No hablo en serio Bueno Entonces Estoy contemplando Mi cama Y la verdad Es que no quiero Guardar Las cosas Me gustaron mucho Cómo quedaron Y no quiero guardarlas Que ¿Ustedes no les ha pasado eso? O bueno No No creo que estén Tan locos como yo Como para hacer esto De Sacar todas Mis cosas Y ponerlas en la cama Y hacer un desorden Es que se ve Muy bonito Miren esto Está bien bonito Reciclé estos globos En realidad Son los que Usé En una caravana Para el cumpleaños De una amiga Estaban colgados En la camioneta De mi madre Y fue de mamá No voy a usar Lo necesito usar Entonces Aquí están Ya es bien tarde Ese reloj Está mal En realidad Son las 3 de la mañana No es la 1 Sí, no lo he cambiado Es que el otro día Se fue la luz Y se movió el reloj Y no cambió Bueno, no sé por qué Les está diciendo esto No he hablado Con nadie En meses Tal vez por eso Ah No ¡¿Qué pasa?! 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 ¡¿Qué pasa?!